¡Viva México, cabrones! Estás en el canal oficial Lira y Roll DJ Fester Escuchen bien, porque es la última vez que les enseño Ok 3, 2, 1 Y'all ready for this Vamos a ver la colita 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 Escúchate eso Lo que sirve, sirve Y lo que no Al trabajo ¡Viva México, cabrones! 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 Y para que te sigas matando Mira la gordita, mira la gordita, mira la gordita Vamos a bailar este tema que se llama y se titula Viva México Vamos a comernos esto Vamos a comernos esto Vamos a comernos esto Cambio lugar, cambio lugar Vamos a darle slow Estás en el canal oficial Lira y Roll Otra vez ya llegué Con estilo reggae Mira ya comencé Tomen tus asientos porque yo ya llegué Y te gusta así Yo sé que te encanta mami dime que sí Suéltate el velo y acércate a mí Ritmo reggaetón yo te voy a hacer sentir Que ya llegó el que te azota Y tengo esa son que a ti te alborota loca Yo tengo lo que a ti te sofro Comienza a menearte que hoy te toca Y ahora empieza la nota Hasta que empieza la acción Repito en la cocina Y yo ya llegué Azótala El que te chuta es terreno Y azótala No perdones nada Y me calla Azótala En el laboratorio y esta rola Azótala Azótala mamacita Levante la mano Chótala nena bonita Fraguita Sordita Si también chaparrita Fuerita Negrita Si también las queita Chate en este ritmo que a todas las escritas Oye Y eso es El amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Sin preocupaciones Sin confusiones Sin abrazuras Y no por el nombre Hacer el amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Flores, cartas, mis presentaciones Y muchos de ambos No hay complicación Hacer el amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Tú y yo Solo, solo, solitos Haciendonos duro pero pasito Mucha calidad musical Me pone más donática Tú y yo Solo, solo, solitos Haciendonos duro pero pasito Mucha calidad musical Me pone más donática Hagamos el amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Es que me voy a jugar a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Para que te corras con la tona Como un muerto ladrón Haciendo un beso de callejón Haciendo un beso de callejón Haciendo un beso de callejón Haciendo un beso de la rincón Haciendo un beso de la rincón Y te voy a arrebatar Estás en el canal oficial Mira y Roll Desaparece, lo mismo es que te enseñas ¿Qué te parece, tío? Solo soy tu tío Lo pasamos con mi chavito Pero también terno Subir al cielo, bajar al infierno Hacer el amor a lo moderno Hagamos el amor a lo moderno Hay dos naciones, sin condiciones Sin nada, dudas, si no por aquí no juré ¡Date cuando me doy mucho! DJ Fester DJ Fester Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guí, calma Esta se fue la ICTV2 Mi combo te lo Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guí, calma Esta se fue la ICTV2 Ay, mi puchis Cuando siente el boom Arriba Ay, mi puchis Arriba Esta es la ICTV2 Por Aguacharaca Xenoma Xenoma Arriba Y la Bajaera de Martín Opa, pa, 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 pico Corri È Aguantos marimba ¡Ahí te va mi chavo! 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 ¡Ahí me chavo! ¡Ahí!